Bloque y. Barra diagonal 15. Bloque y, una política económica al servicio de la ciudadanía y de un crecimiento económico justo y. Sostenible. La política económica seguida desde 2018 por los gobiernos liderados por el PSOE funciona. Todos los análisis especializados realizados en España, Europa y en las instituciones internacionales, certifican los buenos resultados y avalan una acción que ha permitido responder con eficacia a lo urgente sin perder de vista lo importante. En 2023, la economía española presenta un crecimiento fuerte, con récord de empleo y creación de empleo de calidad, superávit de balanza de pagos e inflación contenida, además del cumplimiento de los objetivos de responsabilidad fiscal y una importante atracción de inversión y talento. En contraposición con las recetas fallidas del pasado, se ha desarrollado una acción responsable y coherente, con la mirada puesta en el futuro. El gobierno socialista ha realizado una gestión honesta y eficaz de lo público, ha desplegado una visión clara y muy diferente de las políticas económicas de la década perdida tras la gran crisis financiera, ha ejercido la determinación para llevar a cabo una agenda de reformas alineada y acordada con los organismos internacionales y ha ejercido la voluntad de desarrollar una agenda del cambio sobre la base del diálogo con los agentes económicos y sociales, gobernando para la gran mayoría social de España. Gracias a esta política económica, con tres ejes claros, responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales modernizadoras de la economía, España ha recuperado su papel en el ámbito internacional como cuarta economía del euro. Hemos podido superar los retos sin precedentes que se han planteado en estos años y puesto en marcha un ambicioso programa de modernización que ya está teniendo efectos positivos en términos de crecimiento, empleo, inversión, innovación y avance tecnológico. Las medidas adoptadas en estos años han permitido amortiguar el impacto de los acontecimientos externos, manteniendo las rentas de las familias, autónomos y de las empresas, y reforzando la confianza de empresas, trabajadores e inversores, así como de nuestros socios internacionales. Los ERTE, los avales del ICO, la prestación por cese de actividad para autónomos, las ayudas directas a empresas y el escudo social han demostrado ser eficaces para proteger la economía e impulsar una fuerte recuperación de la actividad, del empleo y de la renta disponible de las familias. Como resultado, se ha reducido la desigualdad incluso en un contexto internacional tan complejo. Las medidas contundentes y eficaces de respuesta a la escalada de los precios de la energía han permitido también contener la inflación, proteger las rentas de las familias, así como la competitividad de autónomos y empresas. En efecto, la solución ibérica para bajar el precio de la electricidad, las fuertes rebajas de la Fiscalidad Energética, el Madrid 7 de julio de 2023. Bloque y barra diagonal 16. Apoyo a las familias y las ayudas para los sectores más afectados por la subida de costes, transporte, industria electro y gas intensiva, sector agroalimentario, etc., han permitido un ahorro de 5.000 millones de euros para empresas y familias. Además de responder a los retos de manera eficaz, se ha puesto en marcha un programa de modernización que, impulsado con los fondos europeos Next Generation, ya está aumentando la inversión, la productividad y la competitividad de la economía española. Después de una década perdida tras la crisis financiera iniciada en 2008, una década de caída de la inversión, recortes del estado de bienestar, precariedad del empleo y parálisis reformista, en estos últimos cinco años se ha desplegado una agenda de reformas para posicionar a España entre los países, con un marco normativo más avanzado y más favorable a impulsar y atraer tanto inversión como talento. Como resultado de las medidas adoptadas, España es la gran economía de la Unión Europea con mayor crecimiento y menor inflación. Después de crecer en 2021 y 2022 el 5,5%, el PIB se ha acelerado a principios de 2023, llevando a mejoras en las previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados. La inflación, por su parte, se sitúa ya en el entorno del 2%, entre las más bajas de la UE, con la consiguiente ganancia de competitividad y cuota de mercado. El mercado de trabajo registra máximos históricos de afiliados a la Seguridad Social, con más de 20,9 millones en la primera quincena de junio. Cuando llegamos al gobierno en 2018, no llegábamos a 19 millones. Hay casi 3 millones más de personas trabajadoras con contrato indefinido desde la entrada en vigor de la reforma laboral en enero de 2022. La fuerte creación de empleo, la subida del salario mínimo interprofesional, en casi un 50%, y la bajada de 10 puntos en la temporalidad, así como la reducción del desempleo juvenil o el despliegue del ingreso mínimo vital, han tenido un impacto directo muy positivo en términos de reducción de la desigualdad y del riesgo de pobreza y exclusión social. Gracias a una política económica orientada a mejorar la seguridad jurídica y empresarial y basada en el diálogo social, se han creado más de 150.000 empresas y hay 125.000 autónomos se han dado de alta más, entre 2018 y 2022. El cambio estructural de nuestra economía ya da resultados visibles. Este cambio estructural viene impulsado por las medidas de ayuda directa y apoyo a la solvencia empresarial, los créditos del ICO avalados por el Estado para garantizar la liquidez de la economía, las reformas para mejorar el clima de negocios y los proyectos en marcha financiados con los fondos Next y en Eraschen para apoyar los grandes proyectos tractores y también la modernización de las pymes y autónomos en, clave verde y digital, en todos los sectores y territorios. La fuerte internacionalización y ganancia de competitividad de nuestras empresas está llevando a las empresas españolas a ser más competitivas y a exportar más que nunca en nuestra historia. Gracias a la alta calidad de los productos, al trabajo. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 17. De nuestros profesionales y a la ventaja relativa en costes, el sector exterior es un motor de crecimiento y España atrae en este momento importantes proyectos de inversión en sectores de futuro, que serán claves para poder liderar los cambios tecnológicos que se están produciendo. La gestión responsable y honesta de lo público nos ha permitido cumplir los objetivos fiscales, con aumento de los ingresos públicos respecto al PIB sin necesidad de subir los impuestos, gracias al afloramiento de economía sumergida y, de este modo, superar ya el PIB previo a la pandemia. La buena gestión del Tesoro ha limitado la exposición de la deuda del Estado a la subida de tipos de interés y, todo ello ha permitido mantener un buen acceso a la financiación y una alta confianza en España de los mercados internacionales, los socios europeos y los inversores. Nuestra política económica ha sido responsable y progresista y ha permitido reducir la desigualdad y avanzar en todos los indicadores de bienestar social, incluso en un contexto tan complejo. El gobierno socialista ha implementado soluciones totalmente diferentes a las respuestas aplicadas en el pasado que llevaron a un gran aumento del desempleo y la precariedad, a un aumento de la desigualdad y al incremento de la pobreza infantil. Gracias a la mejora del mercado laboral y al escudo social puesto en marcha, desde 2018 y a los nuevos instrumentos de inclusión social, como el ingreso mínimo vital, han mejorado todos los indicadores de desigualdad y se han recuperado de los efectos de la década perdida atrás, la gran crisis financiera. También hemos avanzado en igualdad entre hombres y mujeres. Gracias a la reforma laboral, la subida del salario mínimo y la equiparación de permisos de maternidad y paternidad, se ha reducido significativamente la brecha laboral y salarial entre hombres y mujeres, ha mejorado la participación femenina en los puestos directivos de empresas y sector público, y España se sitúa entre los países con mayor igualdad de género de la OCDE. Finalmente, nuestra agenda de política económica ha permitido también mejorar los indicadores relativos al cambio climático y la transición digital. Ha aumentado la penetración de energías renovables, las competencias digitales de la ciudadanía, con atención especial a las personas mayores, y España se sitúa como la primera gran economía europea en materia digital, avanzando desde el puesto 11 al 7 del índice general elaborado por la Comisión Europea, DECI. De cara al futuro, el plan de recuperación, transformación y resiliencia sigue siendo la mejor hoja de ruta para continuar mejorando la calidad de vida de las personas, posicionando a España como motor de prosperidad y autonomía estratégica de Europa en el ámbito energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital. Con los fondos europeos Next y Eneraschen ya estamos movilizando inversiones por un total de hasta 160.000 millones de euros. Estas inversiones se concretan en conectividad digital para todo el territorio, grandes infraestructuras ferroviarias, despliegue de techos solares y renovación de vivienda. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 18. Puntos de recarga eléctrica de vehículos y sustitución del parque automovilístico, plazas de formación profesional y escolarización infantil de 0 a 3 años, competencias digitales de la ciudadanía, rehabilitación y resiliencia de ecosistemas naturales, zonas de bajas emisiones en las ciudades, digitalización de la administración y de las pymes, renovación de los equipos de tecnología punta para los hospitales, modernización de regadíos. Además de apoyar las inversiones con capilaridad en todo el territorio, se han puesto en marcha proyectos estratégicos de gran envergadura con carácter tractor sobre el conjunto de la economía. Se trata de transformar la cadena de valor de la industria automovilística, Pertebec, liderar las energías renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento, Pertera, impulsar la salud de vanguardia y la nueva economía de los cuidados, modernizar las industrias agroalimentaria, naval, aeroespacial y de semiconductores, Pertechip, descarbonizar la industria energético intensiva, impulsar la nueva economía de la lengua y las industrias culturales y de la creatividad, así como desarrollar la economía circular y digitalizar el ciclo del agua. Gracias a estos proyectos, España se está posicionando como uno de los países líderes en el desarrollo de la nueva economía verde y digital, atrayendo inversión y talento. La culminación del programa de reformas e inversiones permitirá en los próximos años seguir creando empleo de calidad, aumentando el capital humano y la investigación científica, creando más y mejores oportunidades personales y profesionales para toda la ciudadanía, al tiempo que apoya la creación y el crecimiento de las empresas. El programa de inversiones se ha visto reforzado por una agenda de reformas estructurales negociada con los agentes sociales, acordada con las instituciones europeas y alineada con las recomendaciones de los organismos internacionales. Se trata de impulsar la transición energética, modernizar la educación y la formación profesional, apostar por la innovación y la ciencia, atraer inversión privada y talento y modernizar el clima de negocios en nuestro país. En estos años se han puesto en marcha multitud de reformas, la reforma laboral, la reforma de pensiones, la reforma concursal, la de educación y formación profesional, la de ciencia y de universidades, la audiovisual y de telecomunicaciones, así como las leyes para mejorar el clima de negocios que impulsan la creación de empresas, su crecimiento, la innovación tecnológica y el emprendimiento. Todas estas reformas están sirviendo para crear más. Empleo, empleo de mejor calidad, empleo con mayor cualificación, en empresas más. Productivas y competitivas y con más potencial de crecimiento. Del mismo modo, ofrecen apoyo a los autónomos, otorgándoles un papel protagonista en este nuevo modelo económico. En definitiva, en estos cinco años hemos sentado las bases de una economía más competitiva y sostenible, que crece más y de forma más justa. Además, hemos. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque y. Barra diagonal 19. Abordado los problemas que España venía arrastrando durante décadas, como el desempleo o la desigualdad, con acuerdo y diálogo, apostando por el esfuerzo compartido de las administraciones públicas, el sector privado y los agentes sociales. El PSOE ha demostrado saber responder con eficacia los retos, definir y ejecutar un proyecto de país. Lo hemos hecho también con la aprobación de forma consecutiva de tres presupuestos generales del Estado pactados y, dialogados en el Congreso de los Diputados. Tres presupuestos responsables que han impulsado la cohesión social y el cambio del modelo productivo dirigido, hacia la investigación, la transición ecológica, la vertebración territorial y la igualdad. Tres presupuestos sociales que han incrementado las partidas de sanidad un 153%, de educación un 62%, con un incremento del 68% más para becas, un 50% más en infraestructuras para vertebrar el país, un incremento del 150% para la dependencia o un 24% para combatir la violencia de género. Es la mejor garantía de una gestión eficaz y honesta, de liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional. Ante la incertidumbre, hemos demostrado que tenemos una visión clara de España y el liderazgo para poder llevarla a cabo. El PSOE ha demostrado su capacidad de gestión económica, logrando resultados positivos, y ha liderado los principales debates en el ámbito europeo e internacional. La aprobación de tres presupuestos generales del Estado pactados y dialogados en el Congreso de los Diputados, la apuesta firme por el diálogo social, el equilibrio en la articulación de las medidas y proyectos normativos, la fortaleza técnica y capacidad de hacer propuestas constructivas, la estabilidad política. Todos estos factores han permitido a España ocupar un papel prominente en las distintas instituciones y debates, liderando una respuesta socialdemócrata a los principales retos y aumentando la influencia de nuestro país en los foros internacionales. Ahora es preciso proporcionar a la ciudadanía, a las empresas e inversores un marco de estabilidad, tranquilidad y confianza. Una vez aprobadas las leyes que han quedado en tramitación parlamentaria y completado su desarrollo reglamentario, la economía necesita disponer de un tiempo para desplegar sus efectos. Además de ese impulso que debe ser completado en algunos aspectos importantes, ahora la prioridad para los próximos años es culminar el despliegue de las nuevas leyes con nuevas políticas y acompañar su impacto positivo con las inversiones financiadas con los fondos europeos Next Generation. El ambicioso paquete de reformas adoptado en el periodo 2020-2023 irá desplegando sus efectos en los próximos años, aumentando la productividad, el capital humano, el potencial de crecimiento, la sostenibilidad económica y financiera y la calidad de vida de la ciudadanía. No es momento de parar o volver atrás, de derogar las reformas en marcha y generar incertidumbre e inseguridad jurídica, sino de seguir desplegando el plan de recuperación. Sobre la base de las aportaciones públicas y privadas, de las recomendaciones de organismos internacionales y del trabajo técnico, estamos. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 20. Ejecutando un plan de país que refleja las expectativas y prioridades de una gran mayoría de la ciudadanía, para seguir modernizando España, reduciendo la desigualdad y mejorando la calidad de vida de las personas. No tiene ningún sentido derogar o revertir reformas que están teniendo ya efectos positivos, volviendo a cometer los errores del pasado y generando dudas e incertidumbres letales para la confianza de las empresas, de la ciudadanía y de los inversores. En los próximos años, debemos continuar en la misma senda exitosa de política económica para lograr el pleno empleo y culminar la transición hacia la nueva economía verde y digital, basada en el conocimiento, la innovación, la ciencia y las nuevas tecnologías. Sobre la base de los grandes avances de estos años, es prioritario seguir aprovechando plenamente los fondos europeos Next Generation para completar la transición energética y los grandes ejes ferroviarios, recuperar el parque público de vivienda y rehabilitar el parque privado, lograr la transformación digital de nuestra administración, de las pymes y los autónomos, tener un sistema público de educación y de salud moderno y eficaz, impulsar la cohesión social y territorial y avanzar al máximo en la corrección de las brechas de género. La rápida corrección de los desequilibrios fiscales nos permitirá asegurar la capacidad de inversión y de estabilización del Estado para las generaciones futuras. Además de seguir respondiendo con eficacia y coherencia a los retos que puedan presentarse, el objetivo de política económica para la próxima legislatura es avanzar en el proceso de modernización en marcha y acompañar a las empresas y a la ciudadanía ante los cambios tecnológicos en marcha. Este programa permitirá aumentar el nivel del Producto Interior Bruto de España en tres puntos porcentuales, aumentar la productividad, duplicar el crecimiento potencial y culminar el alineamiento de nuestro mercado de trabajo con la media europea, logrando el pleno empleo efectivo alcanzando una tasa de desempleo estructural por debajo del 8%. Con el fin de lograr un crecimiento fuerte y sostenido en el tiempo, es preciso impulsar la productividad de todo el tejido productivo. El sector público juega un papel clave para impulsar las nuevas tecnologías y contribuir a la eficiencia de toda la economía. Tras la fuerte inversión en infraestructuras y sistemas digitales de estos años, debemos culminar los procesos de modernización, agilización de procedimientos, automatización de procesos y eliminación de burocracia. Se trata de aprovechar el poder tractor sobre la innovación de los sectores productivos, reducir la pérdida de tiempo e ineficiencias derivadas del papeleo innecesario, mejorar el funcionamiento democrático y la vida de las personas. Además, es preciso culminar el proceso de incorporación por pymes y trabajadores autónomos de las nuevas tecnologías, las personas trabajadoras autónomas, para lograr aumentar el tamaño de las empresas, su fortaleza y resiliencia. En particular, además de culminar las reformas para mejorar el clima de negocios y favorecer el emprendimiento, la digitalización supone una gran oportunidad para la modernización. Madrid 7 de julio de 2023. Bloquey. Barra diagonal 21. Del ecosistema empresarial, las redes empresariales de colaboración e innovación, el desarrollo de nuevos mercados y de nuevas formas de trabajo autónomo. La reducción de las desigualdades y el logro de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres seguirá siendo un objetivo central de la política económica. España ha avanzado mucho en estos años en la lucha contra la pobreza, el riesgo de exclusión y la reducción de la brecha de género. Sin embargo, queda camino por recorrer para lograr un crecimiento más inclusivo y, por tanto, más sostenible a largo plazo, que aproveche plenamente el talento de la sociedad y garantice la igualdad efectiva. Las políticas activas de género seguirán estando en el centro de todos los programas de inversión y políticas públicas. De la misma manera, el programa para los próximos años atenderá de manera prioritaria las preocupaciones de las generaciones más jóvenes. Se trata de invertir en educación y formación profesional de primera clase, con derecho a la recualificación a lo largo de toda la vida profesional, de una política de vivienda ambiciosa para garantizar el acceso al alquiler y facilitar la compra, de apoyar a las familias y desarrollar marcos profesionales y vitales que favorezcan la natalidad, la flexibilidad y la conciliación de la vida profesional y laboral, de tener ciudades sanas y pueblos conectados, en los que se puedan desarrollar los proyectos vitales y profesionales de los más jóvenes, de lograr una economía más moderna, con empleos estables y de calidad, de garantizar un entorno más limpio, sano y sostenible para nuestros hijos e hijas, nietas y nietos. La justicia intergeneracional es clave para un crecimiento inclusivo y sostenible desde el punto de vista social. Por eso, además de centrarse en la generación de más y mejores oportunidades para los más jóvenes, es fundamental garantizar un papel activo de las personas mayores. La mayor longevidad aumenta el peso de la economía relacionada con los señores y hace preciso prever acciones concretas para acompañarles en el proceso de cambio tecnológico. La inclusión digital y financiera de las personas mayores seguirá siendo una prioridad en la próxima legislatura, así como el trato preferente en la prestación de servicios públicos presenciales. Finalmente, la política económica deberá contribuir a la vertebración territorial del país, llevando las infraestructuras físicas, digitales y sociales a todos los rincones y garantizando que toda la ciudadanía tiene acceso a los servicios públicos de calidad. Las inversiones en marcha permitirán fijar la población en el territorio, cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, dar nuevas oportunidades y acompañar a la población de aquellas zonas más afectadas por la transición energética, así como seguir construyendo un país más justo, más cohesionado y más resiliente para el futuro. Se trata de seguir avanzando hacia una economía fuerte y moderna para vivir mejor. España tiene el potencial para convertirse en un país líder en Europa en la nueva economía verde y digital. Apostando por la formación y la educación, la innovación y la ciencia, lograremos tener un modelo de crecimiento económico más sostenible y más. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque y barra diagonal 22. Estable, que proporcione más tranquilidad a la ciudadanía, mejores oportunidades a la juventud y un marco favorable para el emprendimiento y la inversión.